Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos ven, nos escuchan. Desde el día de ayer hemos estado atentos y trabajando de la mano con el coordinador de gestión del riesgo, los organismos de socorro, bomberos, bomberos voluntarios de este municipio, tratando de apoyar para mitigar este incendio de cobertura vegetal que se presenta en el Carmen de Apicalay, que ya lleva afectada varias hectáreas de este municipio. Hemos estado pidiendo apoyo de la Fuerza Aérea, con apoyo helicoportado, para poder extinguir este incendio que ya se está saliendo de las manos y saliendo de control de los organismos de socorro que están allí en terreno. Lamentablemente nos reportan un bombero afectado por una caída, tiene múltiples fracturas y la Fuerza Aérea nos está apoyando con la extracción de esta persona, de este terreno, para poderle brindar todo el apoyo que tenga del caso. ¿Puntualmente en dónde se está teniendo acusas con la agresión? En la zona rural del municipio de Carmen de Apicalay, en estos momentos exactamente la ubicación está por confirmarse y las hectáreas que se están afectadas, se están afectando, estamos también por confirmar. ¿Se cree concretamente qué clase de vegetación es la que ha sido presa de las llamas? No, pues en estos momentos no podemos decirle cuál, sino sabemos que es todo el bosque que tenemos allí en el Carmen de Apicalay, en esta zona alta del municipio.